Tú y tú y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. El 1 de agosto a las 10 y media de la noche el cantante malagueño Pablo Alborán... ...ofrecerá un concierto en solitario en el campo municipal de fútbol El Puzuelo de Torremolinos. Con una novedosa y sorprendente puesta en escena presentará las canciones de su tercer álbum de estudio, Terral. Sin duda el disco más importante y completo del artista malagueño hasta la fecha. Pablo Alborán es referencia indiscutible de la música pop actual. Con sólo 25 años de edad ha conseguido una treintena de discos de platino... ...y el éxito de su carrera se extiende ya al otro lado del Atlántico. Las entradas para disfrutar de este concierto se pueden conseguir al precio único de 30 euros... ...en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos de lunes a viernes de 9 a 1 y media... ...y a través de internet en la página www.malagantradas.com. En esta gira, Tour Terral 2015, el cantante y compositor malagueño presenta su tercer trabajo de estudio... ...y cuarto contando su álbum en acústico. El proceso de grabación del álbum comenzó en febrero de 2014, momento en el que Pablo se reunió por primera vez... ...con los responsables del Departamento Artístico de Warner, su nueva discográfica. Tocó entonces buscar productor, alguien que diese al álbum una proyección internacional. Tras varias reuniones con Pablo, finalmente se eligió a Eric Ross. Las canciones terminaron de grabarse en el tiempo previsto y ya solo faltaba ponerle un título al conjunto. Terral fue una propuesta de Pablo, un título malagueño que relaciona al artista con su tierra. Una forma de reivindicarse como músico, compositor, intérprete, arreglista e incluso como productor. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perderle. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti. Y tú no piensas volver.